¡Suscríbete al canal! Aunque bueno, no hemos sido tan valientes como tú de beberlos de pipermín, puto Javi. Tenemos claro que si estuvieras aquí, un día como hoy, siendo fiestas chiquis, estaríamos todos juntos brindando con una cerveza en las piscinas, en el Freeman o donde fuese. Aunque bueno, a estas horas seguro que más de uno estaríamos de resaca, de empalmada o en la luna. Javi Efe, tú eres la alegría en persona. Por eso hemos decidido celebrarlo de esta manera, convirtiendo nuestro dolor en fuerza, brindando en cada trago por ti y arropándonos como los buenos amigos que somos. Aquí sigue todo igual. Seguimos rompiendo vasas con el culo, dando guerra en los canciertos y agitando el puño allá donde vamos. En este tiempo nadie ha sido capaz de decir nada malo de ti. Todos los que te conocemos admiramos tu gran corazón y tu manera de sacarnos una sonrisa con tu mítica frase de no te apures en la puta vida. Tenemos que reconocer que te echamos muchísimo de menos. Ni te imaginas cuánto se nota tu ausencia. En los conciertos de rock, en los paseos en todoterreno, en los partidos de pelota, en las cenas y en el plan más simple que hagamos, porque siempre estabas ahí. Tu honradez y tu sencillez te han convertido en nuestra guía y nuestro ejemplo a seguir. ¡Qué orgullosos estamos de ti, Copón! Ahora, como siempre, brindaremos por ti. ¡Asco, maites, hay tú! ¡Adi! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si esta vez, se vea para siempre Por años de no, no le dejo con tu voz Y hoy hay, a que diga la gloria Cuida con la antigüedad Cuida con la antigüedad ¡Puta se ha llevado a parar! Cuida con la antigüedad En tan no se pueda en todo ¡Puta se ha llevado a parar! ¡Puta se ha llevado a parar! Ya voy a hacer la gloria Cuida con la antigüedad Ocho vidrio así ¡Puta se ha llevado a encontrar! ¡Puta se ha llevado a parar! ¡Puta se ha llevado a parar! En esta noche, en esta noche, no sé, no queremos nada más Cuidado, a ver el pincel, al lado de la vida, mirad, 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 mirad Cuidado, a ver el pincel, mirad, 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 mirad Cuidado, a ver el pincel El pincel, a ver el pincel, mirad, mirad, mirad Qu音, pin, pin ,, luz, blaz, sol,走 Y simplemente, a ver el pincel, controlla No, no 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 no, no, no no no! We are the same, we are the same, we are, we are one of the children! We are the same as you are! Tendremos al escolar, cosas que no quiero olvidar No haría lo que fuera para volver a pasar Ayer, en el mundo, en el mundo Otro día, así, se ha avanzado en su casa Pero yo no lo acuerdé, pero antes de volver a pasar En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo Otro día, así, se ha avanzado en su casa Y ahora, así, se ha avanzado en su casa Y ahora, así, se ha avanzado en su casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video